Bueno, ya es viernes, hoy día hay que darse un gustito, yo creo que hay que darse de todas maneras un gustito picantero a la hora de almuerzo, así que me he venido aquí a la parte, a esta calle que se llama, a ver, ahí les voy a mostrar, Vicente Angulo, esta calle queda acá en el distrito de Caima, en la parte denominada La Tomilla. ¿Ya? Entonces yo estoy en esta calle, que sí, es la parte arriba de Caima, entonces si van ustedes por la avenida Caima, después de la, cuando termina la avenida Caima, empieza la avenida Bolognesi, y dos cuadritas, dos cuadritas antes de llegar al estadio de Caima, se voltean y llegan aquí a esta calle, ¿no? La calle Vicente Angulo. Entonces, ya que estamos por aquí, voy a visitar a mi amiga Dayla, que es la ama y señora picantera de la picantería La Chasca, acá pueden ver, miren, llegan acá a esta especie de parquecito chiquitín, ¿no? Un mini, mini, mini parquecito, o en todo caso, mini jardines, ¿no? Acá que tiene un, un extraño monumento, ¿no? Y entonces acá llegamos a La Chasca, vamos a ver qué nos encontramos hoy día aquí, o sea, pueden los, los, la gente que vive por Caima, este, algún día que quiera comerse un picantito, pues acá estamos justamente, ¿no? En, en, en La Chasca, y acá vamos, vamos a ver cuál es el almuerzo de hoy día, ¿ya? A ver qué nos toca en el chupecito, qué nos toca en el segundito, y como les decía, ahí está, justamente, entonces ahora nos van a aplicar el protocolo como corresponde. Corresponde, acá tenemos, ¿no? El pediluvio, que como, no se olviden que es nuestro deber como clientes y comensales también, nosotros, hacer caso a las recomendaciones. A ver, ¿cómo está la temperatura? ¿Estamos bien? Sí. Ya está, correcto. Una manito y la otra manito. Entonces, muchas gracias. Vamos a ir ingresando a La Chasca. Bueno, ¿qué cosa es Chasca en, en Quechua? Ah, ¿qué cosa es Chasca? Estrella, ¿no? La estrella. Miren qué bonito, qué bonito es la, la Chasca, ¿ah? Miren, está, es un ambiente bastante rústico, ¿no? Y bastante ventilado, bonito para, para venir a comer algo en la semana, o el fin de semana también. Y acá está mi hermosa y querida amiga, Dailita, ¿cómo estás? Gusto de tenerte acá en La Chasca. Acá está, les presento a mi amiga Daila, y es la muy señora picante. Nos vamos a sentar acá un ratito, entonces, a disfrutar del, hay un ambiente bien, les digo, hay un ambiente bien bonito acá, ¿ah? O sea, el, el airecito, ahora que está haciendo tanto calor, yo me he venido caminando desde la parte baja de Caima, ya hace mucho, mucho calor en realidad, pero, pero ya aquí uno se sienta, ya puedo respirar, ya puedo respirar. Y este airecito, la ventilación, de verdad que es espectacular. Creo que, aporta que como, como están las mesas bastante separadas, de verdad que uno se siente con tranquilidad, con mucha, con mucha calma y mucha garantía de que el protocolo se está cumpliendo. Dailita, eh, ¿hace cuánto que ya estás en, con atención en mesa? Porque recuerdo que al principio, cuando ya se dieron las, el, los protocolos para atender, solamente se podía, esta, miren, vamos a, vamos a mostrar, ay, qué rico, miren, nos han traído nuestra chicha de guiñapo, caramba, qué bien, miren, ve, como les digo siempre, a todos los establecimientos gastronómicos donde vayan, tienen que exigir que el protocolo se cumpla de esta manera, ¿sí? Los cubiertos individualizados, ¿sí? Este, separados, siempre separados, ya no hay nada junto y tienen que estar cubiertos así en su, en su empaque individual para evitar el contacto con el ambiente y con las otras personas. Entonces, te preguntaba yo, Dailita, tú al principio fuiste de las primeras picanterías también, que, uy, caramba, este, este es el cariño picantero, ya, llegó, llegó, a, esto, esto, esto se tiene que hacer así, no se lo llega, vamos a, voy a poner acá un ratito, pero vamos a, es que no se puede, yo lo tengo, yo tengo que agarrar, muchas gracias, tengo que agarrar, ahí está, les voy a mostrar, este, súper, ¿esto también es un chupe o es un caldo? Es un chupe, es un chupe, ¿no? El chupe de chuño, chuño molido, chuño molido, es así el nombre, ¿no es cierto? Sí. Entonces, retomando lo que te estaba preguntando, este, tú, tú iniciaste muy, muy, muy rápidamente con el tema del delivery, ¿no? Y de recojo en local, o sea, el para llevar. Sí, Andréita. Y desde el principio fue un poco difícil, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, ha sido, bueno, al menos, creo que para todas las picanteras nos ha sido bien difícil, porque, por el tema que en las picanterías, por el tipo de comida es algo fundadoso, algo de casa, y para enviar era bastante peligroso. Claro, hay que tener en cuenta también que la picantería nunca ha sido del tipo de comida, tipo fast food, ¿no? Y que estuviera acostumbrada a tener, este, envases, ¿no? Entonces, ustedes han estado experimentando recién con poner los caldos, que el yatan en un, en un, en un, este, en un envase más chiquito, que la salsa, que, este, el rocoto, que la, que el tostado, ¿no? Sí, la verdad que sí, era bien complicado. Bueno, con el transcurso de los días, del tiempo, uno se va adaptando. Se le ha cogido algo, pero no es igual que comer en, como en la misma picantería. Exacto. De gustar sus platos, siempre varían. Y ahora, entonces, ahora, felizmente, ya se está recuperando, ¿no? Un poco esto con la atención en mesa, siempre y cuando, obviamente, se cumplan los protocolos, y como ya hemos conversado antes en otras transmisiones, el 50% del, del protocolo, ahí está, y llegó la, no, no nos deja, no nos deja, es demasiado cariño hay acá, hay demasiado cariño. Acá está, matasquita, señores, caramba, qué hermosura. Ya sé, ya sé, me dice Melisa Lazo, eso es maldad. Carlos Chávez, de Estados Unidos, nos dice, qué rico, por supuesto. Miren, 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 este chuño molido. Entonces, esta matasquita, quita absolutamente, hecha con todo el amor de Daila. Con todo el cariño. Como debe ser. Entonces, ahora ya se está atendiendo, ¿estás más o menos un mes con la atención en mesa? Sí, ya estoy ya un poquito más de un mes. Y eso ya también ha facilitado, ¿no? Se está recuperando poco a poco porque estás igual al 50% del aforo, porque si no, no se puede cumplir, ¿no? Sí, claro, ya en algo es que la verdad que la gente también quiere comer acá, Inés, ellos mismos reclaman, ¿no? Dicen, no es igual, o sea, ya llega diferente, se come a hacer el gusto y es otra cosa. Bueno, esa es una cosa, esa es una cosa muy cierta, es una cosa muy cierta. Si bien es cierto que al principio nos hemos tenido que adaptar y que estábamos pidiendo comida en tuppers y todo, es que es otra cosa comer en la mesa, ya con el plato servido, como lo estamos viendo acá en este momento. Les vuelvo a mostrar ahí, ahí está para que se antojen, para que empiecen a salivar con este chuño molido de la chasca y me odien. Yo sé que me odian, sé que me están odiando, pero les gusta ver, a ustedes les gusta ver y sé que van a venir. Y es más, ahorita muchos van a venir a comer esa matasquita, a comer este chuño molido, ¿no? Lo que les decía entonces es esa, como dice Dailita, claro, hay cosas que ya no llegan igual en el tupper, ¿no? Y pasarlo del tupper al plato también es a veces todo un tema, ¿no? Ya se pierde la escención. No hay nada como la experiencia misma del restaurante, en este caso de la picantería, ¿no? Sí, ese es cierto. Como todos saben, los picanteros, pues sus platos son más caseros. O sea, es algo, no es como de otro tipo de comida que tienen. Claro, es muy diferente. Dailita, tú atiendes acá, estás en la calle Vicente Angulo, 620 en La Tomilla. Yo ya al principio de esta transmisión les estaba explicando que subiendo por la avenida Francisco Golognesi, subiendo por la avenida Francisco Golognesi, dos cuadritas antes del estadio de La Tomilla, voltean a la izquierda, siguen de frente y chocan acá justo con la chasca. Desde lejos, eso es el nombre de la parte de arriba, como hemos visto ahora en la transmisión. Y pueden venir de jueves a martes, o sea, el día de descanso es el miércoles. ¿Y el horario de atención de Ailita? Estamos de 9 a 5 de la tarde. ¿Todos los días con los chupes picateros? Así es, todos los días tenemos los chupes picanteros. Y el día domingo estamos desde las 6 por nuestro adorno caimero. Y el día domingo, ojo, el día domingo, el adobo de Daila es una maravilla. Pueden venir desde las 6 de la mañana hasta acá. O también pueden ir a su local, segundo local de la chasca, está en la Plaza de Caima 320. Que es en una de las esquinas de la Plaza de Caima. O sea, está cerquísima para todos los picanteros, todos los adoberos, ¿no? Antes nos seguíamos de largo, ¿no? Del centro hasta la Plaza de Caima. Ahora tenemos que salir de la casa, ¿no? Para poder ir al adobito. Pero igualmente está ahí, es una muy buena opción. Es uno de los mejores adobos. Yo diría que el mejor adobo que pueden encontrar en la Plaza de Caima, en la chasca. Entonces, es una de las esquinas. Es como que suben, ¿no? Suben por la avenida Caima. Y la primera esquina de la mano izquierda, esa es la chasca. Ahí también tienen el almuerzo picantero todos los días, con el día de descanso que es el miércoles. Entonces, también pueden almorzar en la Plaza de Caima, en el local de la chasca. Pero si están más arriba, para la parte más arriba de Caima, pueden venir acá a la tomilla, a la calle Vicente Angulo 620. Así es, Andreyita. Los esperamos. Excelente, Dailita. Entonces, ahora, como es nuestra costumbre, como es nuestra costumbre, me van a seguir odiando porque yo sí me voy a comer este súper chuño maldito. Se los voy a mostrar otra vez. Después ya también voy a publicar, además, las fotos. Va a ser una maravilla. ¿No? Y... Si ahorita están antojados. Miren qué rica esta chicha. Creo que vamos a hacer un saludo, ¿no? Hagamos un saludo, hagamos un saludo de Ailita. Así como debe ser. Picanterazo, ¿no? Y voy a hacer salud con ustedes también, en la cámara, para que nos refresquemos un poquito. Nada más rico que nuestra chicha de guiñapo para refrescar el calor y el sol arequipeño, ¿no? Así es. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué linda es nuestra tierra! ¡Qué rica es nuestra comida! ¡Qué satisfacción tener este legado cultural de verdad a la mano! Y ahora poderlo disfrutar en este momento tan difícil. Porque sí se puede, por supuesto, cumpliendo los protocolos. No se olviden que el 50% es el local, en este caso la picantería. Y el otro 50% depende de nosotros, ¿sí? Seamos obedientes en llevar la mascarilla, solamente bajarla cuando estamos en la mesa. Pero si te vas al baño o si ya te estás retirando del establecimiento, póntela, por favor. Y no te niegues nunca a cumplir las normas del local, por favor. Por eso es parte, no es un tema de un capricho de la picantería, ni de los establecimientos, establecimiento que sea. No es un capricho del mall, no es un capricho de la farmacia, no es un capricho del restaurante, no es un capricho de la picantería, de ningún lugar. Todos tenemos que seguir cuidándonos, la mascarilla es en este momento nuestro salvavidas, nuestro salvavidas. Ojo, no bajemos la guardia. Ya han aumentado, lamentablemente, los fallecimientos en Arequipa, que estábamos, me parece, como en cero, y allá se han registrado seis. Y esto puede seguir aumentando. Estamos en camino a la segunda ola si no seguimos cuidándonos. ¿Listo? Así que un salud más por nosotros, por seguir cuidándonos y por nuestra riquísima comida. Entonces, acá con Dailita vamos a hacer un súper salud y me despido en esta transmisión. Ya les voy a mandar también las fotos ahí para que sigan salivando y para que vengan a comerse su chuño molido en la chasca, su matasquita rica. O, por ejemplo, el domingo el timpo de rabo. O sea, eso no se lo pueden perder. El domingo, aquí en la chasca, hay timpo de rabos. Un chupe que no se puede encontrar así nomás en cualquier lugar y que es parte de la revaloración, el rescate de ciertas recetas que deben seguir perpetuándose, difundiéndose y, por supuesto, disfrutándose. Muy bien, entonces, no se olviden, la chasca, calle Vicente Angulo, 620, en la tornilla, dos cuadritas antes de llegar al estadio, dan la vueltita a la izquierda y de frente se chocan con la chasca y vienen y disfrutan y son felices. Así de sencillo. La fórmula del éxito. Listo, nos vemos en otra transmisión. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!